Hola, muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de estadística de EBAU de Ciencias Sociales. En este caso es el modelo del año 2023. Para una población en la que se observa una variable aleatoria X con distribución normal de media desconocida y desviación típica igual a 1,5, se tomó una muestra aleatoria simple para estimar la media poblacional y se obtuvo un intervalo de confianza cuyos extremos son 11,0703 y 12,9297. Nos piden determinar el valor de la media muestral y después, si el tamaño de la muestra fue 10, cuál es el nivel de confianza del intervalo obtenido. Bien, vamos a ir escribiendo en primer lugar los datos que me dan. Me dicen que es una distribución normal n, de la cual yo no conozco la media, pero sí sé la desviación típica, que es 1 igual, perdón, 1,5. Esa será la desviación típica. Y además me están diciendo el intervalo de confianza, que el intervalo de confianza es 11,03, perdón, 11,0703 y 12, voy a poner un punto para no liarnos con las comas, 9297. Y en el apartado A me piden que calcule la media, media muestral, media muestral. Esa media muestral es la X con la barrita encima. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Lo que tengo que hacer yo aquí es saber primero cómo se define o qué es el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es la media muestral, es decir, este valor menos el error, coma, la media muestral más el error. Entonces, lo que vamos a hacer es ir identificando, es decir, la media más el error va a ser 11 punto, vamos a ponerlo sustituyendo la coma, 0703. Y luego la media más el error, a ver, esto sería la media menos el error. Y la media más el error va a ser igual a qué? A 12 punto 9297. Si sumo estas dos ecuaciones, ¿qué ocurre? Que el error se me va a ir y me va a quedar que dos veces la media es igual a la suma de estos dos números. Y la suma de estos dos números me da 23,9976. Por lo tanto, la media es la mitad de esto. Y eso va a ser 11,99, que podemos decir que es 12. Y esto sería, esto sería ya la solución del primer apartado. ¿De acuerdo? En el que me están pidiendo la media muestral. La media muestral. Bien, ahora viene lo que siempre os salís a hacer bastante lío, que es cuando aparece la z alfa medios. Y ahora me están diciendo, en el apartado B, me están diciendo que N, el tamaño de la muestra es 10. Y me están pidiendo el nivel de confianza. El nivel de confianza, el nivel de confianza, como ya sabemos, hay que expresarlo en formato tanto por ciento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que saber, a partir del error, cómo puedo obtener z alfa medios y demás parámetros. Es decir, yo aquí tengo que el error va a ser igual a que a z alfa medios multiplicado por la desviación típica y dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, el error, yo sé cuánto vale. Vamos, no sé cuánto vale porque aún no lo he calculado, pero el error sería 12 menos 11,0703. Ese sería el error. Aquí tendría z alfa medios, que multiplicaría a qué? A 1.5, que es la desviación típica, dividido por la raíz de 10. Bien, si hacemos toda esta operación, ese valor de z alfa medios, lo que va a ser es... 1,96. Bien, y aquí es donde viene el error. De aquí sacamos z alfa medios, que es 1,96. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la tabla, es ir a la tabla de la distribución normal y obtener el valor que nos corresponde a 1,96, que ese valor que corresponde es 0,9750. Y ese valor de 0,9750 es el que yo voy a utilizar para obtener el nivel de confianza. ¿Cuál es la fórmula del nivel de confianza? Pues es el 0,9750 igual a 1 más el nivel de confianza dividido por 100, dividido todo ello por 2. Bien, si operamos esto, nos va a quedar 1,95 igual a 1 más nc partido por 100. O sea, nc partido por 100 va a ser igual a 1,95 menos 1, que es 0,95. Por lo tanto, el nivel de confianza es del 95%. Entonces, la clave de estos ejercicios, como digo, es tener bien claro cómo calcular z alfa medios y una vez que yo sepa cuál es z alfa medios, cómo sacar el nivel de confianza. Bien, espero que os haya gustado y si así ha sido, no dudéis en compartirlo con vuestros compañeros y si queréis, pues me dejáis un like. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!